Lentamente me sube la fiebre Cuando el sol ya se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Mis lamos tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y yo ni te veneno mi sangre Se enredó entre la gente una tarde Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla 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 donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla Búsquenla Y escuchando un murmullo de gente Que comenta no tiene remedio Que el veneno ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla 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 Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla Voy girando y caigo en tu piel Escuchando un murmullo de gente Que comenta no tiene remedio El veneno ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla, donde quiera que sea Búsquenla, que mi vida se acaba Que el antídoto es ella Búsquenla, búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla, que mi vida se acaba Que el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando No me la suelte, no me la suelte Esto suena y dice ¡Sóberanos! Cada que goce mi cumbia Con ritmo y sabor Vamos para arriba mi gente Vamos a bailar sabroso al centro de la pista ¡Sóberanos! ¡Arriba y se viene! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vaya rasta! ¡Chuchu! ¡One, two, three! ¡One, two, three, four! ¡Eso! ¡Oye! 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 Y a donde salta chicas solteras, en esa tarde, levanten la mano, eso Arriba, arriba, arriba 1, 2, 3, 4, 5 Que suene la coca, que suene timbal Coca, timbal, coca, timbal Y a para el amigo Sorelito Báilalo, so Vaya Félix Che, so Y a para el amigo José Ángel Seguimos con la fiesta, seguimos con la música, seguimos con este ambiente Y a donde están las mujeres solteras Y esto suena y dice, Jogos Chucho Veranos Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, aunque la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada que llegan toda la noche milionarios ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Desde el que cerran la puerta, nos amamos sin control Ya nos sentamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor ¡Vaya sentimiento! ¡Vaya sentimiento! ¡Vaya sentimiento! ¿Vaya sentimiento! ¡Vaya sentimiento! Suena y dice, bueno, bueno, mi álbum ¡Vaya sentimiento! Y a donde están las mujeres solteras Estaban diáselasprisingly en la música Quién es este lugar por gritarles nuestro amor Desde el que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados los ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Oh! 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 ¡Oh!